¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido en un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día vamos a hablar o vamos a pasar o repasar las primeras impresiones de este Sling Pack. Este Sling Pack es el Fitch Point Summit Sling. Lo estaba vendiendo hace poco, me parece, que derrotas del Maule en un descuento como en 80.000 pesos, más o menos no recuerdo exactamente bien. El precio de calle era como ciento y tanto, 120.000 pesos. El nuevo que salió es cuadrado, es como más rígido. Se llama el nuevo Flathead Sling Pack. Voy a aparecer una foto por aquí. Como ven es más cuadrado y ese lo pueden pillar en Chile en 160.000 pesos en Fly Fitching Store. Acá lo que tenemos es un Sling. Ya les voy a ir explicando de qué se trata. Últimamente he estado probando varios Sling, o quiero probar varios Sling esta temporada. Y este ya es mi tercer Sling. Tienen que saber que mi preferencia son los Chest Pack. Partí con un Orbeez que conseguí re barato en Ebay. Que le siguió un Unqua, el Steamboat 1200. Y ahora finalmente tengo este Sling, que un suscriptor del canal me ofreció, cachó que estaba viendo temas de Sling, me ofreció un buen precio y lo compré. Vamos a pasar por todas las características técnicas de este equipo. Porque son mis primeras impresiones así como lo hice con el Unqua Steamboat 1200. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Con el Orbeez también. Safe Passage. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Este equipo aquí, sin la botella que está puesta. Solo, vacío, pesa cerca de 900 gramos. Hace aproximadamente 9 litros. Es un poco más chico que el Unqua Steamboat 1200. Pero es bastante más grande o un poco más grande que el Orbeez y con mayores bolsillos de organización. Vamos viendo entonces cosas choras que tiene. Cosas no, lo típico de Fitchpool. Una estación de trabajo rígida. Acá al frente con velcro femenino. La parte suave del velcro. En donde se le pueden pegar, por ejemplo, esto es lo que viene adentro. Yo normalmente no los uso y se los saco. Algo como esto se le puede pegar afuera. Es del mismo tamaño. Queda perfecto. Y pueden andar con estas bolsillas ahí. O pueden colocar otros accesorios sin incidente alguno. Hay algunos accesorios para tener su típer que se pueden pegar aquí. En fin. En este bolsillo frontal, os voy a mostrar primero todo lo que hay afuera. Está esa característica. Después pasando a la parte inferior. Esto queda colgando cuando el equipo está en uso. Hay un porta botellas. Más grande de la botella que uso yo. Es elasticado. Lo bueno que es este elástico y la forma de esta botella evita que se caiga. Hay botellas que son cilíndricas completamente. Y tiene aquí arriba y por fuera un elástico para sujetarlas. Aquí al lado de esta estación de trabajo. Ya les voy a explicar por qué estación de trabajo. Tiene dos lugares para colocar un retráctil. Está más pensado en el retráctil de Fitchpond. Aquí tengo uno para mostrarles. Este retráctil de Fitchpond tiene un único punto de apoyo. que es un pin que se atraviesa. Y aquí en este caso puedo ponerlo aquí en el de más arriba. Incluso esto lo puedo poner al revés. Lo puedo poner por dentro. Lo puedo mostrar rápidamente. Y esto de aquí lo paso por este hoyo. Y ahí queda sin molestar. Y el nipper queda aquí abajo. A diferencia del Orbeez, aquí abajo no hay ningún magneto. Lo voy a sacar porque quiero mostrar que se puede usar en otros lados. Ya les voy a mostrar ya. Y esto es lo que yo reclamaba en el envío. Voy a dejar un clic acá en el envío. Creo que muchas empresas chinas copian cosas y no saben para qué son. Si se fijan por acá afuera también aquí hay de estos hoyitos. Y estos hoyitos son justo para poner este pin y poner estos accesorios. Que hasta el momento, si alguien conoce otro, me avisa que son propietarios de Fitchpond. Lo vamos a dejar ahí por mientras. Como estaban viendo por acá afuera tiene otro lugar. Esto es una wincha de palón. Se supone que son bastante resistentes. Acá pueden poner sus nippers, qué sé yo. Tiene aquí dos correas plastificadas. En donde pueden colocar, por ejemplo, el Fitchpond para tipe. Ahí va a depender de lo que hagan todos ustedes. No viene incluido, pero por acá afuera también tiene un lugar para colocar dos winchas. En donde podrían, por ejemplo, afirmar una caña. Puede ser un elástico. Lo que ustedes pueden pasar a través de eso es más o menos una pulgada el ancho. ¿Qué otra cosa está por afuera? Ya en la parte superior una vez que uno lo cruza en su cuerpo. Pero lateral una vez que uno lo tiene colgando de la espalda. Son tres cierres. Un cierre aquí. Un cierre aquí, que yo diría el principal porque es el más ancho. De nuevo, un sistema para colocar, colgar un nipper y un retráctil. O un hemostato. Lo que ustedes gusten. Tienen varias opciones para ponerlo en distintos lados. Otro cierre, que ya es más angosto aquí. Y también por fuera un lugar donde poder colgar nuestro chinguillo. Y por detrás tela respirable y una pasada acá donde puedo pasar un chinguillo. Tengo un chinguillo para mostrarles. No tengo un chinguillo todavía de mango largo. Pero para que se hagan una idea. Uno pasa el chinguillo por acá. Cuando son de mango largo queda cruzado hasta acá. Y así no tengo que andar llevando o trayendo colgando desde el lugar que tiene ahí. Para colgarlo, sino que lo puedo cruzar acá. Más adelante en otro video tal vez vamos a hablar de lo que opino de eso. Pero por el momento sigamos revisando este equipo. La correa que va sobre el hombro, que lo he dicho en otros videos. No es tan ancha como otros sistemas que tengo. Pero si es acolchada. Es más, como que se adelgaza aquí al lugar donde va en el hombro. La parte frontal se ensancha y tiene velcro. La parte suave del velcro. Una hinchada plastificada aquí. Estos hoyitos para colocar los sistemas propios de Fitchbond. Como por ejemplo este. Que en este caso, si lo pongo aquí, no lo voy a poner ahora. El hemostato me queda justo escondido. El hemostato. El nipper aquí adentro. Si se fijan puedo poner esto ahí. Esto lo dejo acá. Y puedo tener mi nipper aquí. Lo otro. No sé por qué. Tiene un lugar para colgar algo aquí. Puede servir para colgar nuevamente. El tema del sistema para portar bobinas de tipper de Fitchbond. Acá tiene algo similar. Acá tiene el mismo cosito. Estos dos son de velcro. Esto es una tela como decía plastificada. Incluso esto de acá se puede usar para poner el hemostato de aquí abajo hacia arriba. Y a firmarlo acá. Ya les voy a mostrar esto cargado. Aquí tiene un ajuste. Para regular que tan pegado el cuerpo para esto. Y otro broche que me sirve para juntar con este de acá. Y así cuando lo tengo puesto y me agache esto no se gire. Vamos a revisar ahora las partes interiores. Vamos a revisar el bolsillo principal que tiene doble cierre. Lo que se agradece. Me gusta moverlo en doble cierre. Aquí es la típica estación de trabajo. Viene con esto. Pero aquí cuando tiene estaciones de trabajo. Lo que yo hago es poner dos cajas de moscas. Como esta. No tengo otra por aquí a mano. Pongamos una de estas. Y caen perfecto. Tiene dos bolsillos con gel croquing. Y un bolsillo con un cierre acá como organización. Esto es como les decía rígido. Vamos al bolsillo lateral. Aquí este bolsillo lateral. Es relativamente grande. Caen un par de lentes. Pero voy a hacer el ejemplo con mi mano. Y como pueden ver. Cabe mi mano estera. Y el bolsillo es desde aquí hasta acá atrás. Puede caber incluso una caja mosquera como esta. A ver. No alcanza a caber. Esta parte es muy rígida. Pero más o menos así se hace una idea del tamaño. Cabe casi. No alcanza a cerrar el cierre. Vamos a cerrar acá. Este es un solo cierre. Después este bolsillo de acá. La verdad. Es como el bolsillo principal. Porque es el más ancho. Pero no tiene ninguna. Ningún otro bolsillo al interior. Solo que es color naranja. Es un gran bolsillo. Tal vez para llegar a un abrigo. Otras cajas. Y el bolsillo de atrás. Tiene como un cierre plastificado. Que es lo que yo creo que aquí es para guardar cosas más delicadas o electrónicas. No es contra agua. Se cae en el río. Pero en el caso. Se va a meter el agua. En el caso de lluvia. Puede salvar incluso este bolsillo. Que tampoco tiene lugares de organización. Es acolchado a ambos lados. El acolchado del lado de acá. Es delgado. Y el acolchado de acá es más grueso. Porque está acompañado por el acolchado de la espalda. Este bolsillo. También es grande. Es del tamaño. Al igual que el otro. Del. 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 Sling completo. Pero. En ancho. Es delgadito. Yo diría que. Una pulgada más o menos. O 2,5 centímetros. Sin embargo. Este principal. Es así. De ancho. Se va adelgazando hacia arriba. Deben ser. Unos 10 centímetros. De ancho más o menos. Ahora con la magia de la edición. Me lo voy a poner. Lo voy a cargar con cosas. Más o menos. Como pienso. Andarlo trayendo. Y vamos a cambiar la cámara. Y les voy a mostrar. La magia de la edición. Ya tengo el equipo cargado. Les voy a mostrar. Como lo preparé. Acá adelante. Tengo el tipper. Colgando. Justamente. Del ganchito. Que les he mostrado. Un zinger aquí. Con. Mi nipple. Y. Un sistema. Para. Guardar el tipper. Que lo podría poner. A este lado. Para los diestros. Siendo este. Sling. Que se apoya. En el hombro. Derecho. Y que no es intercambiable. La nueva versión. Del sling. De unco. Que mencioné hace un rato. Si lo permite. Intercambiar lado. Acá. Tengo. El hemostato. Y. Como pueden ver. Queda. Bastante bien. Vamos a ver. Por detrás. Esta. Sujeto. Del chinguillo. Que me gusta. Ponerlo. A este lado. Para que sea fácil. Acostumbrarme. Es fácil. A este lado. Tomarla. Porque yo soy diestro. Tengo la caña. En este lado. Me. Es como. Por este lado. Cuelga más natural. Para el horno. Hay que estarlo. Llevando para acá. Ahora. Mostrarles. Que. Esta. Correo. Esta cuerda. A diferencia de otros. Que quedan. Como a esta altura. Queda más abajo. Se puede regular. En distancia. Pero esa. Evita. Que se vaya. Hacia adelante. Bueno. Así es como se ve por atrás. Vamos a mostrar. Como queda. Cuando se gira. Suelto ahí. Lo giro. Y me queda. Aquí. Al frente. Al igual que. Otros. Slings. La parte de aquí abajo. Mis ojos. No la ven. A lo mejor. Ustedes si la ven. Pero mi ojo no la ven. Pero aquí no tienen. Muchos puntos de sujeción. Salvo. El que se podría poner acá. Un. Singer. Para tener un níper. O algo así. Bueno. La botella. Que va acá. Comentarles. Que está cargado. No con todas las cosas. Pero si. Por lo menos. Por lo mismo. Que cargué. Los otros. Slings. Voy a dejar links. Acá los videos. A diferencia. Del Orbeez. Este es más grande. Pero a diferencia. Del Uncua. Este es más pequeño. Y me quedaron. Un par de cajas. Afuera. Con la salvedad. Que guardé. Cosas acá. Que a lo mejor. Podría haber reemplazado. Por estas cajas. Que son más delgadas. En el cierre. Que va más pegado. Al cuerpo. El que les dije. Que era amortiguado. Porque. Me di acá. El kit. De primero. Auxilio. La billetera. Con leaders. Entonces. Si les saco esas cosas. Y pongo estas cajas. Puedo poner. Las cajas. Que quedaron fuera. Incluso. Este sistema. De acá. El que es donde llevo la lana. Déjenme cerrar. Donde llevo la lana. Para el sistema de New Zealand. Strike Indicator. Lo puedo poner aquí. Y aquí tengo cosas. Pequeñas. Porque este espacio. A pesar de que. Les mostré. Que cabía. Una mano completa. Comparte espacio. Con este bolsillo. Si el bolsillo. Principal. Está muy cargado. Este bolsillo. De acá. No le caen muchas cosas. Se le funciona. Para que. Lo vean. Antes de. Tomar. Una decisión. Resumiendo. Entonces. Nos vamos a ir. A la mesa. Para mostrar. Algunas otras. Comparaciones. Con. Los otros productos. Pero. Si se fijan. La red. Queda acá. Y tengo que volverla. A cambiar. De lugar. Para que quede. Como. A este lado. Porque. Soy tan. Jodido. Con eso. Es porque. Yo estoy empezando. A competir. En Chile. En competencias. De pesca con mosca. Y las competencias. De pesca con mosca. Se trata. De eficacia. De poder. Atrapar. Un pez. En un chinguillo. Porque si no está. El chinguillo. No vale. Punto. Pierde los puntos. Estos. 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 Los mencionos. Para los que se lo están preguntando. Yo con este equipo. No iría a ningún campeonato. Los que lo están pensando de esa manera. Bien. Vamos entonces. A la mesa. Para las construcciones finales. Ya vamos a las construcciones finales. Antes de terminar. Dar las gracias. A Pablo Pacheco. A quien. Fue el que me vendió. Este sling. Y me regaló. Esta caja. Para moscas. De la marca. Versus. Me parece que es japonesa. Que sirve para guardar mosquitas. Y tiene varios compartimentos. Tanto arriba como abajo. Para un total de 10. Así es como viene. Muchas gracias. Nuevamente. Pablo Pacheco. Bien. Mis conclusiones. Tiene. Bastante cantidad de bolsillos. La calidad del Fitchpond. Se nota. No hay nada distinto ahí. Comentarles que. En este caso. Uno paga caro. Pero. Las costuras. No se van a desarmar. Y como les comentaba. Los elásticos. Son los que a veces. Se vencen. Pero es un tema. Natural. De todos los elásticos. No hay elástico. Que no se venza. A no ser que sea de silicona. Pero como esto. Siempre está. Expuesto al sol. Porque uno está pescando. Mientras más pesque. Más se hace relevante. Si pescan poco. Como comentaba. En algunos de los videos. En vivo. Hay veces que no va. No va. No es necesario pagar calidad. Porque vas a usar poco. El producto. Por lo tanto. Se va a durar. Lo mismo. En fallar. Pero como lo usas poco. Te va a durar. Varios años. En cambio. Si un producto. De mayor calidad. Lo usas mucho. No te va a fallar. Eso. Básicamente. En resumen. Ahora vamos a hacer algunas comparaciones. Que creo que son importantes. Después de que lo cargué. Y estuve un rato con esto. En el hombro. Lo más molesto. Sin embargo. Como pueden ver. El ancho. El tamaño. De la correa. Es. Pequeño. En comparación. Con el del uncua. El tamaño de correa. Se me hace más cómoda. Pero. Esta sección delantera. Para organizar las cosas. Se me hace mucho más incómoda. Que. La de fichpa. Lo otro. Que el tamaño de este uncua. Al ser de. 1200 pulgadas cúbicas. Que vendría siendo casi 20 litros. Obviamente. Suprirá. El fichpa. Pero. En el caso del fichpa. Se agradece. Por ejemplo. Que el lugar para la botella. Este afuera. Y no adentro. Como en este. Que tengo que abrir. Y cerrar. A cada rato. La ventaja. De tenerlo así. Es que no queda tan expuesto. Y es mucho más difícil. Que se te pierda. O se te caiga. En el caso del uncua. Tiene más bolsillos organizadores. Que en el caso del fichpa. No. Por lo tanto. Ahí también. Hay un tema. Que podría ser relevante. O no. Solamente. Mostrando las cosas. O las diferencias. Que he ido encontrando. Cosas que me gustan. En otro. En uno. En otro. En el caso del. Uncua. Me gusta. Que tenga esta. Winchar. Y que el lugar. Para colgar. El chinguillo. Este. Hacia la izquierda. Para que el chinguillo. Casi siempre. Me quede colgando. A la izquierda. Y no lo tenga que estar. Corrigiendo. Como les mostré. Hace un ratito. Lo otro. Que me acomoda. El uncua. Es que tiene. Esta vanilla. Por lo tanto. Considero. Que el uncua. Por lo menos. Para mí. Salvo la correa. Esta parte. Frontal. Cumple. Más. Con lo que yo esperaba. De un. Sling. Así que. Estén atentos. Todavía no tomo la decisión. Hay muy probable. Que venda. El Fitchpond. Y el. Orbeez. De acá. En el caso del Orbeez. No tengo nada. De que quejarme. Salvo. Que considero. Medio raro. Que tengo. Un lugar. Para colocar. El hemostato. Acá adelante. Cuando lo tiene. En la correa. Todo lo demás. Me parece. Increíble. Cosas que se podrían. Imitar. En otro. Slink. Como por ejemplo. El magneto. Aquí. A pesar de que. Yo no uso. El. Nipper. Acá atrás. Lo otro. Que se podría imitar. Es. Como colocar. Los. Este. Interesante. Pero. En el. Este caso. Particular. De este modelo. Lo cuento. Demasiado. Pequeño. Y. Cumpliría. Un nicho. Un lugar. Como lo he mencionado. Para. Pescar. Una tarde. Una mañana. En un río. Más o menos. Conocido. Donde sabes que llevar. Donde no vas a tener que andar con muda de ropa. Con lo justo necesario. Entonces. Este. Orbeez. Anda excelente. Para algo intermedio. Entre el. Uncua. Y el. Orbeez. Entonces. Donde yo. Se te diría. Este. Finchport. El que he usado. Los que he usado hasta el momento. Son el Orbeez. Y el. Uncua. El Fitchport. No lo he usado. Obviamente. Lo voy a usar. Antes de poner cosas a la venta. Por lo tanto. Si están interesados. En comprar. Algo así. O comprar cualquier cosa. Que esté vendiendo. De las que voy probando. No se olviden. De seguirme en redes sociales. En Instagram. Como Simonuca. En Twitter. También me pueden seguir. Como Simonuca. En Facebook. Me pueden seguir. Como en el grupo. Simonuca con Mosca. O aquí mismo. En Youtube. Sin embargo. En Youtube. No publico las ventas. Antes lo hacía. No me iba bien. Me iba mejor. En las redes sociales. Por lo tanto. Los instos que me sigan. Además. Normalmente. En las redes sociales. Publico fotos. De cosas. Que van a venir en el canal. No lo digo. Explícitamente. Pero siempre. Las cosas. Que voy posteando. Salvo que no sean temas de pesca. Van a salir en el canal. Eso era amigos. Si les gustó. Este video. Denle like. No olviden de comprar. Cacamonías. Y visitar mi sitio. www.simonuca.comosca.cl En donde pueden agendar. Una salida guiada. De pesca. Por acá. Por la zona. De Puerto Varas. Voy a estar guiando. Fin de semana. Por medio. Toda la temporada. 2020. 2021. Salvo que. Algo pase. En cuyo caso. Va a aparecer. En la página web. Y también. Lo voy a publicar. En redes sociales. Y aquí. En algún video. Del canal. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Un saludo.